Hola, a todos los acompañantes, les doy la bienvenida a este Instituto de Tenerife por el 52 aniversario de la Secretaría de Política. Les estoy profundamente agradecido, ustedes son ya artistas en gran trayectoria. Sé que ustedes conocen todo el Perú, pero también, a través con todo el tercero de la Secretaría, un día debe estar con mis hijos. Por tal razón, veremos con declararles una notaria de honor. Gracias. 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 mi provincia, mi provincia, mi distrito, la tierra que me dio a nacer. es un orgullo llevarme este presente que para mí de antemano significa mucho, mucho, nuestra identidad nacional. Lo que es nuestro traje típico que nosotros lucimos en cada región y en cada pueblo de nuestro país. Y es lo que es nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Caride. Gracias. Gracias. Feliz aniversario, 52 aniversario de Tarotía, a veces permitan que suene. ¡Salud contigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!